Tenemos como objetivo este año a un grupo de chicos que son los más avanzados llevarlos a la mayor cantidad de torneos nacionales. Estos torneos nacionales ya comenzaron hace unos 20 días atrás en el torneo de apertura que fue en Buenos Aires y esto continuó ahora en el tiro federal de Villa San José en la provincia de Entre Ríos donde los chicos han tenido una actuación destacada y lo más importante de todo esto es que van progresando permanentemente y sus puntajes van subiendo también permanentemente. Y bueno, la verdad que hemos tenido la suerte de traer varias medallas de esto no solo en forma individual, en mujeres y varones, sino también por equipo. Hemos logrado la medalla de oro por equipo en juveniles. Y bueno, también hemos incorporado ya hace un tiempo atrás en la disciplina olímpica es la pistola olímpica de aire comprimido donde estamos empezando a trabajar con algunos chicos en este caso Emiliano Torelli es el chico más destacado que está trabajando en esto y bueno, realmente ha tenido una actuación muy destacada con sus puntajes y bueno, esto nos llena un poquito de orgullo ver todo el esfuerzo y el sacrificio que pone y bueno, los resultados son el reflejo de ese esfuerzo, ¿no? No solo de ellos, sino también de los entrenadores y todo el conjunto de gente que apoya toda esta actividad. Bien, ¿dónde fue esta última competencia? Esto fue en Villa San José, en Entre Ríos, como para ubicarlo, Villa San José está pegadito a Colón, Entre Ríos, ahí sobre la costa de Uruguay. Muy bien. ¿Y cuántos chicos fueron? Y había un total de nosotros chicos, llevamos un total de 7 chicos que son los chicos que tienen, como te decía, que están más avanzados y están ya en una categoría superior de competencia y como siempre, nuestra delegación siempre es muy importante porque una de las cosas que se destaca siempre y que la gente se asombra mucho es el acompañamiento que tienen no solo de los dirigentes, sino de los papás o allegados, familiares. En total la delegación era de 20 personas que concurrimos al torneo, lo que hace que los chicos de alguna manera también se sientan respaldados y es algo que trabajamos muchísimo también en la integración, el compañerismo, el respeto, todo ese tipo de cosas que hacen a un deportista en general, ¿no? Por supuesto. Y bueno, recorren diferentes lugares, diferentes, bueno, no sé si era un club o una institución, es una forma también de conocer y de aprender cómo se trabaja en otras localidades. No, no, seguro, porque estos torneos concurren también, ellos tienen la posibilidad de competir también mezclados con tiradores ya profesionales porque ese es el objetivo, si bien después en la competencia se los separa por diferentes categorías, pero al momento de tirar, por ahí un chico está tirando al lado de un tirador internacional y eso hace que el chico adquiera experiencias, se acostumbre a hacer estas cosas y eso es lo bueno de todo esto porque la concurrencia de este tipo de torneos es muchísima de gente de todos lados, de Buenos Aires, en este caso había gente de Buenos Aires, de Córdoba, de La Plata, así que esto hace que el chico vaya adquiriendo experiencia que va acumulando y después a lo largo del tiempo se va a reflejar en su rendimiento, ¿no? Esto también. Por supuesto. Y bueno, en el caso del tiro San José tiene una particularidad que comparte con nuestra institución, el tiro de Villa San José es el primer tiro del país, en el año 1859 y el nuestro es de 1860, digamos, somos los dos tiros más antiguos, digamos, así que nos une una relación de un poco de historia y que bueno, la Federación Argentina valora muchísimo esto porque bueno, son los orígenes de una actividad deportiva tan importante como es el tiro, ¿no?